Bia Ansei regresa para presentar a sus gemelos Sir Carter y Rumi en una perfecta mañana soleada, rodeada de jardines y flores Una de las imágenes más esperadas, ha sido revelada. A un mes de su nacimiento, Bia Ansei dio a conocer la primera fotografía de sus gemelos Sir Carter y Rumi, la diva muestra a sus pequeños mellizos en brazos y rodeados de rosas multicolores. A pocas horas de la publicación, la fotografía cuenta con millones de likes en la cuenta oficial de la artista La Mundialmente Familia Carter crece y se blinda legalmente, ya que hace pocas semanas se dio a conocer que J.Z. y su esposa registraron los nombres de sus hijos como marca para que nadie pueda comercializar con ellos. Actualmente la pareja lleva una lucha legal para implementar la misma estrategia con el nombre de su primogénita Blue Ivy, para protegerlo la intérprete de Halo ha demostrado ser toda una seguidora de las artes visuales y la poesía, pasión que quedó plasmada durante su embarazo a través de artísticas fotografías en donde posó bajo el agua para mostrar su dulce espera. Además el nombre de Rumi está inspirado en el poeta del amor Wow Bia Ansei, espectacular elección, y desde ya anhelamos con ver una fotografía de la orgullosa hermana mayor, Blue Ivy junto a los pequeños mellizos. La última aparición de la primogénita en el Instagram de la artista, fue en una fotografía donde Bia Ansei mostraba a su hija alzada en un estado avanzado de embarazo. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.